Nunca había visto a alguien tan hermosa, no, no, nunca había visto a alguien tan hermosa Nadie como tú, como tú lo mueves, my God Nadie me lo mueve igual que tú, como tú lo mueves pa' atrás Es lo que me gusta a mí, como tú lo mueves, my God Me hace sentir en el cielo, nadie me lo mueve, my God Nadie me lo mueve igual que tú, como tú lo mueves, my God Nadie me lo mueve igual que tú, como tú lo mueves pa' atrás Es lo que me gusta a mí, cuando tú lo mueves, my God Me hace sentir en el cielo, nadie me lo mueve, my God Nadie me lo mueve igual que tú No sé si tú, te sentirás igual que yo Le sirvo un trago y prendo un blon Para que todo vaya slow, 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 slow Báilame amor, y olvídate que esto es un club Y sigue moviéndolo slow, dale perreame slow, 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 slow Como tú lo mueves my God, nadie me lo mueve igual que tú Como tú lo mueves para atrás, es lo que me gusta a mí Como tú lo mueves my God, me haces sentir en el cielo Nadie me lo mueve igual que tú, como tú lo mueves my God Nadie me lo mueve igual que tú, como tú lo mueves para atrás, es lo que me gusta a mí Cuando tú lo mueves like that, me haces sentir en el cielo Nadie me lo mueve igual que tú Me vuelve loco como mueves tus caderas Quiero tocarte y hacerte mi entera Yo sé que tú buscabas a alguien como yo Yo quiero a alguien como tú Que me lo haga fácil, slow, slow, slow Dime mi amor, si sientes lo mismo que yo Para escaparnos de este club En donde solo estemos tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú lo mueves my God, nadie me lo mueve igual que tú Como tú lo mueves para atrás, es lo que me gusta a mí Como tú lo mueves my God, me haces sentir en el cielo Nadie me lo mueve la edad Nadie me lo mueve igual que tú Como tú lo mueves my God, nadie me lo mueve igual que tú Como tú lo mueves para atrás, es lo que me gusta a mí Cuando tú lo mueves like that, me haces sentir en el cielo Nadie me lo mueve la edad Nadie me lo mueve igual que tú Como tú lo mueves my God, nadie me lo mueve igual que tú Como tú lo mueves para atrás, es lo que me gusta a mí Como tú lo mueves pa' atrás, no me digas que tú no eres preciosa, preciosa Quiero bailar hasta ser dueño de tu body, ay Hacerte gritar mi nombre como a nadie lo ha hecho Yo sé que tú buscabas a alguien como yo Yo quiero a alguien como tú, que me lo haga suave, slow, slow, slow Dime mi amor, si sientes lo mismo que yo Para escaparnos de este club, en donde solo estemos tú y yo Tú y yo, tú y yo